¿Alguna vez has soñado con lucir espectacular en un vestido blanco, pero creías que no existían opciones en tu talla? Tengo buenas noticias. La moda plusis está en constante evolución y cada vez son más las opciones disponibles para las mujeres Kirby. En este vídeo, te mostraremos los mejores vestidos soñados por las mujeres con los estilos más usados y tendencias que te sorprenderán. Lista para descubrir cómo lucir hermosa en un vestido blanco plusis. Estos estilos que estoy mostrando te dejarán complacida y seguramente después de esto vas a querer vestir un hermoso vestido blanco como diseño similar a los mostrados. Estas son las características por el cual las mujeres adoran los vestidos blancos. Los vestidos blancos son elegantes y sofisticados y son ideales para cualquier ocasión especial. Los estilos más populares en la moda plusis son los vestidos con escote en V, los vestidos con mangas abullonadas y los vestidos con volantes. Los vestidos blancos plusis también están disponibles en diferentes longitudes, desde los vestidos cortos hasta los vestidos largos de noche. Bien, te mostraremos las últimas tendencias en moda plusis con vestidos blancos y cómo combinarlos para lucir espectacular en cualquier evento. En conclusión, los vestidos blancos son una excelente opción para las mujeres Kirby. Ya sea que estés buscando un vestido para una boda, una graduación o cualquier otro evento especial, hay un vestido blanco plusis perfecto para ti. No tengas miedo de lucir espectacular en tu próximo evento con un vestido blanco plusis. No pierdas la oportunidad de ver las últimas tendencias y estilos en moda plusis con vestidos blancos, que te dejarán sin aliento. Quiero destacar que estos ejemplares están inspirados en la moda y no ejemplares que puedes encontrar en un sitio en específico. También contamos con los derechos de imagen para el uso de este contenido. Agradecemos mucho poder usar las imágenes para este tema. Para más información puedes encontrar en la descripción del vídeo otros detalles.